A pesar de los esfuerzos que realiza el gobierno cubano para brindar una educación de calidad con los recursos necesarios, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a nuestro país impacta de forma negativa a esta intención. Todas las enseñanzas se ven afectadas. En Cienfuegos, los estudiantes y profesores de la Escuela Pedagógica Octavio García Hernández dan fe de que el bloqueo es más que números. Nosotros hemos carecido en cuestiones que han sido imprescindibles para poder desarrollar todo el proceso docente educativo. Nosotros aquí trabajamos en tres especialidades. Y esas especialidades, por ejemplo, la primera infancia, que es donde se forman las educadoras para trabajar en los círculos infantiles. Ha habido afectaciones en la base de material de estudio, por ejemplo, las láminas para poder trabajar haciendo cosas específicas de los círculos. Realmente ha habido déficit. Por ejemplo, en la música tenemos carencia de guitarra, porque en la escuela funcionó como instructores de arte y entonces nosotros de esos instructores de la formación de instructores de arte, a partir del 2010 empezamos a utilizar en la educación de primera infancia y las guitarras se han ido deteriorando. Hoy contamos en la escuela con 16 guitarras nomás para dar las especialidades de artística y las especialidades que tenemos también de la primera infancia que necesitan todos estos recursos. En el ámbito de los laboratorios, nosotros contamos con tres laboratorios de informática, una sala de... un laboratorio de inglés, un aula tecnológica de última generación, pero hemos necesitado de piezas de repuesto, por ejemplo, de impresoras, de las mismas máquinas han tenido dificultades. Desde el punto de vista de la parte de lo que es la vida interna de nuestros estudiantes, limita una serie de recursos que les impida a ellos sentirse con mejor confort en la institución. Como ejemplo, tenemos el habituamiento que se le entrega a los estudiantes. Tenemos que pensar que es un habituamiento que se le da en primer año para que transite los cuatro cursos de la carrera que va a estar en la institución. También así con el uniforme escolar, que se hace un esfuerzo inmenso para que cada estudiante nuestro puente el uniforme, aún con la irresponsabilidad de la familia de permitirle que lo transformen y que lo modifiquen, sin saber todo el esfuerzo que se realiza para que estos estudiantes tengan ese uniforme. Y también hemos tenido necesidades de instrumentos de limpieza. Dijéramos en estos momentos con las escobas, afectan también la higiene, el confort de los cuartos, pero que sin embargo el país y nuestra provincia es un esfuerzo para que por lo menos cada cuartos tenga su escoba, su implemento de limpieza y ellos puedan sentirse también gratos en el área que les corresponde a la hora del descanso. El injusto bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a nuestro país es real y ha afectado sensiblemente a varias generaciones de cubanos en todas las esferas sociales, sobre todo en los sectores de la educación y la salud. Marian Cueto Groero, Notic Sur.